Música 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 Bueno pues la verdad estoy muy emocionado Porque mi video de cuando entrevisté al cibernético Llego a las cien mil reproducciones Pues es algo muy padre para mi Nada mas que me pongan en youtube cibernético Ahí van a ver el video Jajajaja Vean a los nerds como tu Jajajajaja Si te estoy diciendo Que le estoy rompiendo una piel Manejado como yo voy a llevar una Una vista por medio Paso a paso no, necesitamos correr Necesitamos nada mas caminar, echandole ganas Y vamos a ir aprendiendo, este programa Que donde lo pasas? En internet En internet, al rato lo vamos a tener Porque está abierto y vamos a hacerlo Música Y bueno para celebrar esto me voy a encuerar aquí delante De todos ustedes Música 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 Música